Ese monto va a ir para investigación, va para construcciones, aulas, laboratorios, son para este fondo, pero no es para pagar de luz, agua, impuestos, hasta los sueldos. ¿Para eso les falta? Eso es lo que les falta. Por eso es la ley, la 195, es la coparticipación tributaria. Nosotros, como estudiantes, en mi caso de la carrera de Derecho, pues las áreas sociales tenemos que equiparnos más, las bibliotecas, todo lo que requerimos respecto para que también existan buenos docentes que respondan a las demandas de los estudiantes. Acerca de 50.000 estudiantes matriculados, y el presupuesto que nos otorga el gobierno central para gastos de funcionamiento no son los suficientes, y eso es lo que estamos pidiendo. Acerca de 50.000 estudiantes matriculados, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!